Mi nombre es Luz Estela Franco, he sido líder del barrio Moravia, tengo 62 años cumplidos. A ver, en Moravia viví 45 años, yo llegué a Moravia a la edad de 13 años, siendo una niña, cuando eso era lleno de puras lagunas. Bueno, después me pude conseguir un terrenito, vivir ahí, tuve mis hijos, allá los levanté, allá los crié, lo mismo que parte de los nietos. Bueno, toda la vida a mí me ha gustado tener mis animales, como gatos, perros, pero me dejé de tener gatos y perros porque no lo permitían en muchas partes. Después me vinculé a tener puros pericos, alcancé a tener 15 pericos. Y me gustaban mucho mis pericos porque mis pericos eran como una protección para mí. ¿Por qué una protección para mí? Porque los pericos, cuando alguna persona le tiene envidia a uno, cuando una persona le hace daño a uno, no le cae a uno, sino que le cae al animalito y se me han muerto debido a eso. O cuando presienten estos animales que van a suceder algo en la casa, entonces como una protección no solamente para mí, sino para todos los de mi casa. Y por eso no he dejado nunca de tener mis pericos porque es como primero mis animalitos para que me protejan a mí y protejan mi casa. La ocasión que siempre me marcó a mí en la vida, una es el hijo que no tiene padre ni nada de esas cosas, que es el hijo ausente. Bueno, después de eso, a ver qué te digo, uno mismo es el que se hace la vida, la que se forma y todo eso, a pesar de tanto dolor, tanta tristeza, uno tiene que echar eso para adelante. ¿Y cuál es esa canción del hijo ausente que no la conozco? Es una música huasca. Yo en este momento no la tengo muy recopilada aquí en mi cabeza. Y otra es una canción que dice, sufrir me tocó a mí. Esa sí me sé un pedazo porque siempre me marcó esa, que dice, sufrir me tocó a mí en esta vida. Llorar es mi destino hasta el morir. No importa que la gente me critique, así lo quiere Dios y así lo quiere Dios. No te vayas por culpa de mi error, porque después se sufre. No quiero otra ilusión que un día marque mis penas, porque mi corazón se muere de pena. Y otra desilusión, y otra desilusión, no la pienso aguantar. En un tiempo fui feliz, con un cariño. Me dio todo su amor, sin condición. Tal vez fue de mi error, quererlo tanto. Y hoy tengo que sufrir, y hoy tengo que sufrir, por culpa de mi error. No, yo hablo mucho con ellos, les silbo, les canto por la mañana. Hay uno que me hace ronda apenas me ve que me levanto. Lo que pasa es que he estado muy enfermito. Es lo que hace que apareció un hijo mío con el COVID, porque hubieron varios de mi familia que les dieron COVID. Y entonces como que el animal me muestra, mira, hay algo que está sucediendo en tu familia. Yo también me estoy enfermando, y el pajarito está enfermo. Tiene una alita pelada, como con unos hematomas. Y ahí lo tengo. A ver, en mi niñez, pues, con la gente que yo vivía, con mi familia, decían que los animales eran una protección para la casa. Y entonces yo pensaba que era ridículo, es de uno y todo eso. Pero después de experimentar que las cosas eran así, yo empecé a tener mis animales, y he comprobado con hechos de que es como para uno muy lindo tener los animales del campo, también parte en la casa, porque son protecciones para uno, y que ellos a veces cantan, son alegres, que hacen sentir la casa que está contenta también. Esos pajaritos yo los conseguí hace muchos años en el barrio Moravia, que me los vendieron a 5 mil pesos cada uno. Hoy en día son a 25 cada uno. Y tuve una parejita muy linda donde ellos me criaban cada rato y ellos me llenaron la casa de pajaritos. Cuando me trasladé de ahí en el resaltamiento que hubo de Moravia, me fui para Andalucía, y el cambio, no sé si fue el cambio o qué fue, pero desde que yo llegué a esa casa, mis pájaros empezaron a morirse. Y no sé por qué si eran malas energías que tenía la casa o que era lo que pasaba, pero el caso tal fue que mis animales se fueron muriendo y me quedé nada más con un pajarito y eso porque ese pajarito llegó ahí a mi casa, un pichoncito, no sabía volar, y lo cogí y hace 10 años lo tengo y es el único que tengo ahí. Los otros los compré hace poco, por si se me muere mi viejito, me quedan ahí esos otros nuevos. No, no lo compré. Él llegó un pichoncito a mi casa y vivió los otros pajaritos y ahí pegado. Yo lo cogí y lo metí ahí y ya tiene más de 10 años, blanquito con azul. Es muy tierno, él le da piquitos a uno, él sabe que uno le habla y él le da picos, todo eso. Eso no lo hace solamente conmigo, con todos los de aquí de la casa, también le da piquitos en la mano y todo eso. Entonces los animales también le demuestran a uno amor como uno se los demuestra a ellos. La vecina mía, María Lucila Tava, ella tenía animales detrás de mi casa y cuando el gallo cantaba en el día a las 12 y 3 de la tarde, eso era como demostrar que iba a haber muertos y todo eso y así surgía, así pasaban las cosas, se moría alguna persona. Lo mismo el perro, el perro cuando se ponía a llorar tarde de la noche, a las 12 de la noche que maúlla, viendo espíritus y avisando que va a haber problemas por ahí o le va a tocar a uno ver a alguna persona conocida muerta. Yo en estos momentos tengo esta casa. Le pido mucho a mi Dios que el día de mañana me dejé conseguir como una pequeña finquita para irme a vivir en una finca y estar fuera de como de la ciudad, de tanto bullicio, de tanta cosa que le friega a uno la salud y todo eso y respirar un nuevo ambiente y tener mis animales porque a mí me gusta mucho lo que es la gallina, mis pájaros, el perro y el gato. Me fascinan, pero aquí en la ciudad no me gustaría porque los coge uno de muchas cosas y no los animales, hay que abrirles espacio porque el perro lo mantiene uno encerrado en una casa y se estresa como uno. Lo mismo que el gato, así lo esterilicen, le den muy buena vida, pero son animales que necesitan espacio también, así como uno que es humano que le gusta salir a andar a los animales también. Entonces, por eso el día de mañana yo quisiera tener como una pequeña finca y tener mis animales para uno sentirse como gozar de esa libertad y gozar yo con mis animales por allá. Nunca me ha gustado ponerle nombre, nunca a mis animalitos, no. En cambio, cuando yo tuve el perro, sí se llamaba muñeco. El gato se llama pelusa, pero es muy desagradecido porque le damos comida, le damos leche, le damos de todo y cogió y nos abandonó y se fue donde le dieran mejor vida. Hasta en los animales se ven las cosas. ¿Cuánto tiempo pasó con ustedes pelusa? Pelusa llevaba aquí como cinco o seis años y pelusa salió y se fue donde otra gente por acá, cerquita, es una casa que tiene allí tienda y allá le dan leche, le dan carne, carne de gato, de todo y aquí no se le daba carne de gato, pero entonces ya empezó a robarnos la comida que uno dejaba por ahí tapada, entonces hubo que sacarlo para afuera por ladrón. Entonces, el gato se fue donde le den mejor vida. Nunca se me ha pasado por la mente decir, voy a poner a mi perico julanito, peranito, no. Nada, siempre yo le digo mis niños, cómo amanecieron mis niños, cómo están mis niños, bueno, vamos a cantar y yo les empiezo a silbar y todo eso, les pongo el agua, les doy la comida y todo eso y en modo de agradecimiento uno de ellos me coge la mano, eso me picotea pacitico de todo, se voltea para un lado, para el otro, no es agresivo ni nada de esas cosas. Claro que me da mucho pesar tenerlos ahí encerrados porque ellos también necesitan estar como en el medio ambiente pero yo digo que si los suelto ya ellos se mueren por ahí por lo que ya ellos enseñaron a comer de lo que uno les da porque yo les doy pancito, les doy zanahoria rallada y les doy al piste. ¿Y qué canción les canta en la mañana? No, yo me pongo a silbar y él empieza a silbar parejo conmigo y ellos empiezan también a silbar y todo eso y a corretearme en la jaula y eso mete la cabecita y yo le digo mi niño como amaneció hermoso, niño lindo y eso brinca en esa jaula ellos también sienten, yo digo que todos los animales a pesar de todo es el cariño que uno les dé, el amor que usted les demuestre y debido a todo esto es que el animal también le demuestra a uno los agradecimientos el amor y todo eso yo me siento muy feliz con mi pájaro pero a pesar de eso me da mucho pesar que se me muera yo no lo saco de la jaula porque no es el mismo calor que ellos tienen ahí al calor que tiene tu cuerpo tu mano y todo eso no, yo lo acaricio dentro de la jaula dentro de la jaula hablo con él todo eso y pero decir que lo saco no, saco la jaula donde le dé solecito donde ellos reciban viento y todo eso pero no me gusta como porque ellos se sienten como maltratados cuando vos los vas a coger sienten miedo sienten mucho temor entonces mejor no asustarlos lo saco la juventud 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 lo saco la juventud